Seguimos con los cuartos de final de este Vita 1000 de Roma. Estamos en la tierra de la ciudad del Foro Italico y estamos viviendo una jornada espectacular en la capital italiana. Tenemos grandes protagonistas, sobre todo grandes candidatas. El torneo prácticamente preliminar, esa gran cita de Roland Garros que arrancará el próximo día 22 de mayo. Teníamos en pista a un Javer que viene de levantar nada menos que el gran título de su carrera en Madrid. Y se va a medir ante toda una semifinalista de Roland Garros como es María Sacari. Dos jugadoras que ya al inicio de la semana al comenzar el cuadro eran firmes candidatas al título. Aquí lo han enfrentado llegando a esta gran semifinal. Y vamos a ver cuál de las dos puede dar ese pasito al frente. Ya tenemos a dos jugadoras en esa penúltima rota del torneo. La bielorrusa Arina Zabalenka que vencía a primera hora de la mañana en tres sets a Mandanissimova. Y acabamos de asistir a la enésima victoria. El veigésimo sexto triunfo consecutivo de Igas Biontech, la polaca número uno del mundo que ya se ha plantado también en las semifinales. Este Vuita Mil de Roma, día sobeado con un poquito de viento. Vemos en esta segunda pista de importancia. No estamos ahora mismo en la cancha central del foro itálico. Y aquí es donde se van a medir el todo por el todo. La jugadora tunecina que como decimos viene de ganar ese torneo de Madrid hace apenas unos días. Y la Liga Sakari, una de esas jugadoras que tienen el paso al frente del año 2021, que se ha instalado ya en ese tope mundial y que esta temporada está representando que ni mucho menos ha sido un camino casual hacia la primera línea. Partido, como saben, con el formato clásico a tres sets, ta y deck en todas las mangas en caso de llegar a igualdad a seis juegos. Una rivalidad que no tienen a nuestros precedentes en el circuito, solamente va a ser la tercera vez que las dos se vean cara a cara, pero ya establecidas como dos figuras de ese top ten mundial. La lógica parece indicar que a partir de esta temporada sea un partido que veamos cada vez con mayor frecuencia de las B. Las dos metidas entre las diez primeras cabezas de serie de este internacional de Italia. Y las dos buscan una gran oportunidad para, por qué no, pelear por uno de los títulos de mayor prestigio de esta gira de Sierra Batida. Campeona, y aquí vamos a ver si alguna de las jugadoras del cuadro puede evitar que la polaca revalide una vez más un título en el circuito de la única. Estamos con una de las mujeres de moda ahora mismo en el circuito. Olaver, bien plantada ya con la mejor posición de su carrera como número siete mundial después de coronarse en la caja mágica hace apenas unos días. Y a la que vemos perfectamente adaptada ya también al torneo de Roma con una altitud muy diferente al que encontraron días atrás en Madrid. Y la vemos como segunda jugadora con más puntos de toda la temporada, solamente por detrás de la inabordable EAS-Giontech. Y que aquí tiene la opción de volver a dar y hablar. Es la jugadora con más victorias sobre tierra batida de la temporada y veían ese balance de 15 victorias en 17 partidos jugados. Y aquí ya con una fuerza tremenda, con ese juego de igualdad tan versátil que ha hecho las delices de tantas y tantas ganas a lo largo de él. Y va a tener delante una jugadora durísima, como es la actual número cuatro del punto 26 años. Le costó llegar a la primera línea de circuito a Sakari, ni mucho menos que ha sido una jugadora que haya destacado por avanzar con preposidad. Pero una vez ya metida en la madurez de su carrera es de esas jugadoras que están siendo siempre una auténtica pierna en cada cuadro. Tiene todavía títulos en la temporada 2022, sí, es top 5 del año y otra vez ya plantada como firme candidata a llegar a ese máster de final de la temporada. Aquí ya disputó también la temporada 2021, una tenista que ha llegado a tocar el top 3 mundial. Así pues podemos decir que tenemos aquí frente a frente a dos tenistas en su momento de esplendor. Aquí le dan en ese cara a cara solamente un precedente. El año 2020 bajo la cubierta de los trabas a Sakari. Tiene partido también disputado todavía en categorías EF. Empecé a llegar con la primera línea del circuito en la temporada 2015. En 2015 allí sobre tierra batida se imponía la tunecina Onyaver. Pero bueno, hace mucho tiempo de esos partidos, incluso de ese disputado en Ostrava, a día de hoy ya jugadoras mucho más consolidadas en el circuito. Y es complicado a día de hoy ponerle la victoria de favorita a ninguna de las dos. Está muy, muy parejo efectivamente al circuito femenino. Y las dos representan lo que es un perfil veterano entre comillas al menos de mucha experiencia que ha tardado en abrirse paso hasta la primera línea del circuito. Pero que ya las tenemos a las dos, como vemos, semana tras semana peleando por los mayores objetivos. 30 segundos. Señores y señores, ahora ya ve habito el solteggio, ha scelto la licencia.